Francés Presente simple ¿Qué significa aimer? ¿Qué significa amar? ¿Cómo es? ¿Lo sabéis o no? Yo no me lo sé Aymes Il El Ella Aymes Nu Aymón Fou Aymes Il Else ¿Cómo es? Aymén ¿Cómo? El español El francés también se conjuga Tiene una raíz Y una terminación De modo que Sabiendo estas terminaciones Podéis hacer cualquier verbo en francés No es tan difícil aprenderse esta lista de palabras Yo haría una regla mnemotécnica Por ejemplo E Es El que va en el Camión Más o menos Se parece De EZ De EZ Puedo poner En el camión Y reza ES El que va en el camión Y reza En 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 todas las paradas Por ejemplo Se me ocurre Detesté Detesté ¿Qué significa detesté? Odiar Igual que el español Detestar Y Detest Es la raíz Y se le pone una E al final Tú Detest Il Él Nous Nous Detest Detest Vos Detesté Ils Ells Detesté Oh, qué complicado. Muy complicado el francés. Súper difícil. No sé cómo vais a aprender esto, que es tan complicado. Esto es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. De modo que en nueve meses no lo habéis aprendido. Tan difícil es.